¡Vamos! Si tú eres bronce en gamba, te empiezas a comer el pollo, el hueco de gajo en la mitad Yo siento mucho decirte que la película se acabó Y tú no puedes con una, pa' que tú quieres cargar conmigo Y tú con la hoja se cae, ya no podías guiar Ahora dime papito, pa' que la quieres mojar Yo siento mucho decirte que la película se acabó Recoge tu serpentina, que es un carnaval para soleré Pa' que te la da de oro si tú eres bronce en gamba, te empiezas a comer el pollo, el hueco de gajo en la mitad Yo siento mucho decirte que la película se acabó Si tú no puedes con una, pa' que tú quieres cargar conmigo Y tú con la hoja se cae, ya no podías guiar Ahora dime papito, pa' que la quieres mojar Yo siento mucho decirte que la película se acabó Recoge tu serpentina, que es un carnaval para soleré No te la da de oro si tú eres bronce en gamba No te la da de oro si tú eres bronce en gamba No te la da de oro si tú eres bronce en gamba Oye pa' que tu palma tanto es distraje No tienes kilómetro en gamba No te la da de oro si tú eres bronce en gamba Tú te fuiste, tú te fuiste, tú te fuiste Ay, yo consigo yo no quiero ver No te la da de oro si tú eres bronce en gamba Ay, me voy a dejarlo en gamba No te la da de oro si tú eres bronce en gamba Yo, yo no sé por qué jugaste Tú eres bronce en gamba Ay, mi cariño tú te burlas Tú eres bronce en gamba No te la da de oro si tú eres bronce en gamba Viviendo el fondo de tus fantasías No te la da de oro si en gamba Oye tú, oye tú, no te quiero ver más No te la da de oro si en gamba Ay, me voy a dejarlo en gamba No te la da de oro si en gamba Oye, mira cómo viene No te la da de oro si en gamba No te la da de oro si en gamba No te la da de oro si en gamba No te la da de oro si en gamba No te la da de oro si en gamba No te la da de oro si en gamba Dos caldegas para ti Ay, yo no quiero contigo, no quiero ver más Tranqui, tranqui, yo quiero tranquilidad Dime si compreste en mi pasado una como yo, ¿qué va? Tranqui, tranqui, yo quiero tranquilidad No, 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 no No, 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 que va Tranqui, tranqui, yo quiero tranquilidad Dame lo que suena y dame lo que dice Ay, yo no te cuento jamás Tranquil, tranqui, no quiero tranquilidad 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 No te nades de oro que tu eres bronce, nada más No te nades de oro que tu eres bronce, nada más Muchas gracias, thank you Can I have a little bit more of my buffalo on the monitor, George? Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you